Muy buenos días, martes 9 de noviembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. El Hang Seng de Hong Kong, el Shanghai Composite, el Cospi 200 de Seúl subieron un 0,20, 0,24 y 0,20% respectivamente, mientras el Nikkei 2,25 de Tokio cerró negativo un 0,75%. En Europa todas las bolsas transan al alza. El DAX de Alemania sube un 0,27%, el IBEX de Madrid arriba un 0,61%, el CAC 40 de París al alza un 0,32% y el FTSE de Londres positivo un 0,13%. En Estados Unidos los futuros sobre el índice Dow Jones bajan un 0,10%, mientras los futuros sobre los índices Nasdaq y S&P suben un 0,16 y 0,01% respectivamente. En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent sube un 0,38 hasta los 83,75 dólares el barril y el WTI también sube un 0,46% hasta los 82,31 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube un 2,18% y alcanza los 67,483 dólares y Ethereum sube un 0,96% a 4,775 dólares. La criptomoneda del día es Cardano, que sube un 11,9% a 2,2883 dólares. Siendo las 9,25 horas, el dólar en Chile se transa en 801,5 pesos sin variación en unidades de peso ni en variación porcentual respecto al cierre de ayer. Los futuros de cobre de diciembre suben un 0,59% a 4,4248 horas libres, lo que debería empujar levemente la baja al tipo de cambio. El índice dólar sube marginalmente un 0,03% a 94,067 puntos, lo que da cuenta de una leve apreciación multilateral del dólar, lo que empuja levemente al alza al tipo de cambio. Respecto a la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, luego de un discurso del diputado Naranjo de 15 horas y más de 22 horas de sesión en total, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. El motivo de la acusación es haber, abre comillas, comprometido el honor de la nación, cierre comillas. Estimamos que la probabilidad que la acusación sea aprobada en el Senado es mínima o nula. No podemos estimar los efectos políticos económicos de la acusación aprobada en la Cámara de Diputados o Diputadas, además que la probabilidad de ser aprobada en el Senado es muy baja y por esto es que no tendría mayor efecto entonces sobre el tipo de cambio tal como a lo mejor esperábamos en días anteriores. Precisamente debido a lo ajustado que se aprobó en la Cámara de Diputados y la muy baja probabilidad que se apruebe en el Senado. En cuanto al cuarto retiro a los fondos de pensiones, se estima que se le agregarían indicaciones tales como impuestos a las personas de más alto ingresos y que no incluiría a las compañías de seguro de vía, es decir, las rentas vitalicias, pero que al agregar dichas indicaciones, la votación podría quedar postergada incluso para después de las elecciones. En todo caso, la fuerza que mantiene en niveles altos el tipo de cambio, y cuando nos referimos a niveles altos es sobre los 800 pesos, son precisamente las elecciones del próximo 21 de noviembre. Recordar que ayer conocimos el IPC de octubre que anotó un alza 1,3% mensual, acumulando un 6% en 12 meses, y con este dato IPC aumenta la probabilidad que el Banco Central suba en forma significativa la tasa política monetaria en su próxima reunión de diciembre. Actualmente la TPM se ubica en 2,75% luego de la inesperada alza de 125 puntos base que informó el 14 de octubre. Es precisamente el dato IPC el que presionó ayer y sigue presionando hoy en la baja el tipo de cambio. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre los 800 a 804 pesos cada uno. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4. ¡Gracias!